La oración más poderosa, la armadura de Dios, protectora y poderosa contra todo mal y enemigos. La oración del guerrero es una oración fácil y poderosa para recitar cuando te sientas bajo presión, derrotado, agotado, inseguro o atacado, de cualquier manera, o cuando simplemente quieras una capa adicional de protección a tu alrededor. Es lo suficientemente corta como para memorizarla y rezarla rápidamente, antes de cualquier actividad. No olvides nunca lo poderosa que es esta oración. De hecho, se nos exhorta a orar sin cesar. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 Aunque no siempre podamos ver la batalla que se libra, cuando oramos, el diablo debe huir. Padre Celestial, tu guerrero se prepara para la batalla. Hoy reclamo la victoria sobre Satanás, poniendo la armadura completa de Dios. Dios, me pongo el cinturón de la verdad, que por siempre me mantenga firme en la verdad de tu palabra, para no ser víctima de las mentiras de Satanás. Me pongo la coraza de la justicia, que guarde mi corazón del mal, para que permanezca puro y santo, protegido bajo la sangre de Jesucristo. Me pongo los zapatos de la paz, que me mantenga firme en la buena nueva del Evangelio, para que tu paz brille a través de mí y sea una luz para todos los que encuentro. Tomo el escudo de la fe, que puede estar listo para los dardos ardientes de Satanás, de duda, la negación y el engaño, para que no sea, para no ser vulnerable a las amenazas espirituales ni a la derrota. Me pongo el casco de la salvación, que mantenga mi mente enfocada en ti, para que Satanás no tenga una fortaleza en mis pensamientos y emociones. Tomo la espada del Espíritu, que la espada de dos filos de tu palabra, esté lista en mis manos, para que pueda exponer las tentadoras pero falsas palabras de Satanás. Por fe, tu guerrero se ha puesto la armadura completa de Dios. Estoy preparado para vivir este día con y a través de Jesucristo, nuestro Señor, y con completa victoria espiritual. Gracias Dios. Ruego todo esto en su buen y santo nombre. Amén. Te invito a compartir esta oración con tus amigos y familiares, para que la bendición también llegue a ellos. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal Un Mundo de Oraciones y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos videos. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!